En el reloj de nuestra cueva suenan las 12 de la madrugada e inmediatamente después nace un nuevo día. Y con él comienza la voz silenciosa. Cada día de lunes a domingo te acompaño en la entrada al sueño reparador o en el trabajo cotidiano ofreciéndote una hora de mi tiempo a cambio de lo que tú me quieras dar del tuyo. La voz silenciosa pretende ser tu paz y tu sosiego. Es sábado 23 de noviembre del año de gracia de 2019. Le digo al tío del espejo, este balcón de la cueva con sus jacarandás sin flores, pero con un verde fantástico que se recorta en ese precioso cielo azul. Es una manera fantástica de comenzar el día. El resto es interior, el resto es cosa mía. Y me dice, ah, has ido al balcón antes que entrar aquí. Así es, le he contestado, y hasta me pareces más guapo. Así que, a callar. Para todos, un abrazo inmenso, intenso y silencioso. Estamos en el tricentésimo vigésimo séptimo día del año en el calendario gregoriano. Quedan pues 38 días para acabar 2019. ¿Celebras algo importante en tu vida hoy? Pues, muchísimas felicidades. Soy José Francisco Díaz y estoy en Murcia, en el Levante Español. Hoy emito el programa número 3978 de La Voz Silenciosa en su duodécimo año de vida. Visita mi página web, lavozsilenciosa.net. Todo sobre esta emisora y sus programas lo podrás encontrar allí. Recuerda, lavozsilenciosa.net. ¿Y te la piensas perder? El contenido de hoy es este, El Diablo y su Amigo, de Anthony Demelo. Definición de atributo de la web definición.de. Poema de una calle de José Ángel Buesa. Y una selección musical mía con frases de Pío Baroja. que esconde la noche la voz silenciosa cada día a las 12 de la madrugada en la hora bruja en la hora mágica porque la voz debe escucharse aún siendo silenciosa. ¿Comenzamos? Sobre el valor de las creencias religiosas El Diablo y su Amigo, de Anthony Demelo En cierta ocasión salió El Diablo a pasear con un amigo. De pronto, vieron ante ellos a un hombre que estaba inclinado sobre el suelo tratando de recoger algo. ¿Qué busca ese hombre? Le preguntó al diablo su amigo. Un trozo de verdad. Contestó el diablo. ¿Y eso no te inquieta? Volvió a preguntar el amigo. Ni lo más mínimo. Respondió el diablo. Le permitiré que haga de ello una creencia religiosa. Y tú ya sabes, toma siempre de estos comentarios, cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. Propiedades, características o cualidades de algo Atributo. Es la palabra de hoy. Definición de atributo de la web definición.de Antes de entrar de lleno en la definición del término atributo, se hace necesario descubrir su origen etimológico. En este caso, podemos suponer que se trata de una palabra que deriva del latín exactamente de atributus, que procede del verbo atribuere, que puede traducirse como atribuir. La primera acepción que menciona el diccionario de la Real Academia Española alude a las propiedades, las características o las cualidades de algo. Por ejemplo, la playa es el atributo turístico más importante de esta región. Otro, los analistas afirman que el atributo clave de esta crisis económica es el déficit fiscal. Y uno más, la empatía es un atributo del ser humano que nadie debe perder. De la misma manera, no podemos olvidar que esta palabra que nos ocupa es muy importante dentro de la mitología. Y es que lo habitual es que cada uno de los dioses se venga a representar con uno o varios objetos o elementos en alusión a su esencia o papel. Buen ejemplo de esto lo podemos encontrar en la mitología griega. Zeus, el dios supremo, tiene como atributos el rayo y el cetro. Apolo, el dios del sol, de la luz y de las artes, se identifica con el sol y la lira, entre otros elementos. Poseidón, el dios del mar, tiene como atributo un tridente. Atenea, la diosa de la guerra, cuenta con varios atributos entre los que está el casco. Deméter, la diosa de la agricultura, se identifica con el atributo de las espigas. Y Hermes, el dios mensajero de los dioses, se asocia con el atributo de unas sandalias aladas. En el lenguaje coloquial, la noción suele utilizarse en plural con referencia a las partes del cuerpo vinculadas a la sensualidad. Ejemplo, la modelo mostró sus atributos en una osada sesión de fotos. O este otro, el joven presumió sus atributos en la playa. Y uno más, en el modo, en medio del concierto, el vestido de la cantante se rompió y dejó sus atributos al descubierto. Exactamente, a nivel coloquial e incluso vulgar, se utiliza el término atributo con cierta connotación sexual. En concreto, en algunos lugares del mundo se utiliza para referirse al tamaño del miembro viril del varón. Así, se dice, por ejemplo, Manuel tenía un buen atributo. La idea de atributo también aparece en el terreno de la gramática. Se trata de la función que los sintagmas, por lo general no verbales, desarrollan en la sintaxis cuando son predicados de lo indicado a través de un segmento oracional o nominal. Un atributo en este sentido es un constituyente sintáctico que permite la expresión de alguna cualidad de un complemento, una preposición, un verbo sustantivado o un sustantivo. En la oración, Juan está triste, el atributo es triste. En el ámbito de la informática, por último, se llama atributo a la especificación que detalla la propiedad de un archivo. En el lenguaje de marca HTML, por citar un caso, hay etiquetas que tienen atributos, brindando información sobre tamaños, nombres, etc. Y mañana más palabras de esta fantástica web que es definición.de. ¿Estaréis aquí para compartirlas conmigo? ¿Yo sí? Sí, un día más estoy en este recodo del camino de los poetas y los poemas con José Ángel Buesa. Aún me quedan más días de estar aquí, disfrutando de sus versos. Poema de una calle, de José Ángel Buesa Amo esta calle, y amo sus tristes casas, en las que se entristecen cumpleaños y bodas, porque esta calle triste, se alegra cuando pasas tú, mujer preferida entre todas. Amo esta calle acaso porque en ella subiste, no sé qué somnociencia de arrabal provinciano. Pero a veces la odio, porque aunque siempre es triste, me parece más triste cuando te espero en vano. Y yo bien sé que esta calle nunca podrá ser bella, con sus fachadas sucias y sus portales viejos, pero sé que es distinta cuando pasas por ella, y te miro pasar, desde lejos. Por eso amo esta calle de soledad y hastío, que ensancha sus aceras para alejar las casas, mientras te espera en vano mi corazón vacío, que es una calle triste, por donde nunca pasas. Me lo ero, que es una calle y en los que no pasas. L Gracias por ver el video.